Con ellos se ve una toma muy chiquita de 20 familias, está en la fiscalía y está esperando la autorización del juez de garantías para hacer el desalojo de inmediato. Yo los tranquilicé, si hemos hecho un desalojo de 400 familias hace poco, hay una propuesta firme ahora por parte de la justicia, que con el cambio del fiscal, el fiscal Buscaglia está manejando las cosas como corresponde, y entonces hay una propuesta firme de que aquellas familias que por mérito y esfuerzo merezcan la tierra, vamos a hacer el esfuerzo de acompañarlas y ayudarlas, pero no para algunos que son oportunistas y que hacen ocupaciones lucrando, lucrando con la necesidad de muchas familias humildes.